Ahora mismo la segunda equina sigue arriba, lleva unos 25 minutos haciendo esa recuperación de enseres y ese inventario también es importante, es decir, que van a recoger las cosas y van a apuntar lo que cogen y lo que no. ¿Cómo se está dando la mañana? ¿Qué está pasando hoy? Cuéntanos. En el día de hoy hemos realizado el desalojo de enseres íntimos y de valor de estos dos domicilios para que la empresa que ha realizado la reforma pueda hacer un apuntalamiento, continuar con el apuntalamiento de urgencia que se está realizando, debido a que las condiciones del edificio son malas como ya indicó urbanismo. Sergio, de momento subís un oficial, entiendo un bombero, en caso dos, con el inquilino, no se puede subir más gente, ¿no? Y paso a paso, se está haciendo así. Sí, sube en este caso un compañero, un bombero, con el personal de la empresa para que esta persona indique y recoja, como hemos indicado antes, los enseres íntimos y de valor e indique en una hoja a posteriori que le hace falta más bajar para cuando servicios sociales, creo que es este viernes, realice realojo en otras dependencias municipales, se pueda llevar todos enseres a ese nuevo domicilio. Si ahora cogen solo lo imprescindible, ¿cuándo podrán coger el resto de sus cosas? Eso ya lo tiene que indicar urbanismo y servicios sociales. Lo importante aquí es la seguridad de tanto las personas de la empresa que hacen la rehabilitación como de cualquier persona que pueda entrar y salir y seguridad del edificio como tal. Por eso, conforme se va haciendo la rehabilitación, si se observan condiciones peores o condiciones que obligan a un desalojo de enseres, pues se hace, como en el caso de hoy, un poco de urgencia. La cuestión es quitar peso de esa planta para evitar que el forjado pueda ceder y por tanto haber un derrumbe y un peligro para las personas que están trabajando en el edificio.